Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco y la siguiente pregunta es obligatoria. ¿Ha intentado dejar de fumar? Dos veces. ¿Y qué ocurrió? Pues un vez he aguantado un día y otra vez casi cuatro meses. ¿Y por qué decidió dejarlo? Por la propaganda que ocasiona enfermedades, el tabaco. El 32% de los fumadores ha hecho algún intento para dejar el tabaco en el último año. Dejarlo es difícil, pero no imposible. Expertos en organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer y médicos de los centros de salud pueden ayudarle. Los cursos de deshabitación tabáquica, gratuitos además, que estamos haciendo permanentemente. Se acaba uno y se empieza otro. Y además no solamente en Albacete, sino en los pueblos de la provincia también. Y están dando un buen resultado porque estamos hablando por encima del 45% de dejar de fumar a un año. Ocho horas después del último cigarrillo, los niveles de nicotina y monóxido de carbono en la sangre se reducen a la mitad y el de oxígeno se aproxima al de una persona no fumadora. El riesgo de infarto disminuye solo 24 horas después de dejar de fumar. El 90% de los cánceres de pulmón son procedentes del tabaco y eso es un riesgo no solamente adquirido, sino además confirmado. Y entonces por eso es por lo que insistimos muchísimo en que no se fume, además de que tienen su repercusión en la próstata, en el cáncer colorestal, en la tráquea. El Día Mundial sin Tabaco se celebra con una inminente medida para reducir el atractivo de los productos, el empaquetado neutro.